Las benditas redes Dos con cuarenta y seis de la tarde y sigue la mata dando de las benditas redes Paulina Durán, bienvenida, muy buenas tardes, sobre todo, sigue chaffeando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Ahora vamos con la Terminal Dos, Paulina, bienvenida Enrique Huerta, muy buenas tardes, y sí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está haciendo tendencia, y es que esta mañana el gobierno federal planteó pues apuntará a construir de nuevo la Terminal Dos de este aeropuerto para evitar derrumbes y que haya una desgracia y es que esta mañana, pues volvió a tocar el tema del aeropuerto en Texcoco aseguró y recriminó que se haya planteado construir una terminal aérea sobre el lago de Texcoco, la zona de más hundimientos en el Valle de México esto dijo el presidente, pues afirmó que si no se hubiera cancelado el AIM este se hundiría de la misma forma que lo está haciendo la Terminal Internacional en el aeropuerto capitalino además, dijo que pues va a solicitar una auditoría técnica y administrativa sobre los trabajos de ampliación de la Terminal Dos del aeropuerto que se realizaron durante el sexenio de Vicente Fox y bueno, pues todo esto es por el bache que fue tendencia, que aquí lo comentamos que se presentó durante el fin de semana y que dijo que no era un cráter, que fue un bache y bueno, ya se atendió hubo suspensión de 35 vuelos y bueno, todo un caos pero bueno, ahora dijo que van a reconstruir apuntalar la Terminal Dos de este aeropuerto pues ahora sí que la culpa la tuvo Hernán Cortés por haber querido, haber tenido la necedad y de paso Moctezuma y todos los tlatoanes mexicas por haber tenido la necedad de seguir poblando Ciudad de México que realmente es una un terreno absolutamente lacustre y es que hay más o menos 25 centímetros de declive entre lo que son las pistas y lo que son y lo que es la infraestructura, los andenes de la Terminal Dos del aeropuerto esa Terminal la construyó en tiempos del sexenio de Vicente Fox y se hizo porque los pobladores en Atenco agarraron los machetes y agarraron palos y picos y dijeron no, aquí no me vas a expropiar ningún predio porque desde entonces desde el año 2000 2000-2001 empezamos a ver la necesidad de mover el aeropuerto de la Ciudad de México de ahí donde se encuentra Bolívar Aeropuerto a unos cuantos pasos de la TAPO a otro lugar la opción era Atenco después fue Texcoco y al final nos fuimos al otro lado y nos fuimos junto a un cerrito a donde está Santa Lucía ahora por supuesto hay pues una serie de inconvenientes para los pasajeros que se suma a la digamos que al caudal de quejas de inconvenientes de tumulto y de molestias que está generando Terminal Uno y Terminal Dos a propósito las pistas cerrarán una de las pistas solamente tiene dos pistas este aeropuerto una de las pistas cerrará del veintiséis al treinta y uno de julio estamos justamente en ese proceso de las once de la noche a las cinco cincuenta de la mañana ¿por qué? por labores de mantenimiento la otra pista del veintisiete es decir a partir de hoy del veintisiete de julio a las diez treinta de diez treinta a once que quiere decir que se van a recorrer por supuesto los horarios de despegue de aterrizaje de los aviones estamos hablando de que cada pista treinta y cuatro treinta y cinco operaciones por minuto y esto pues como en el domino estos treinta y siete se aplazan y entonces se meten con el de la siguiente hora y así sucesivamente por tanto tome usted precauciones porque va a haber retrasos en sus itinerarios si es que usted tiene vuelos programados para los próximos días bueno ahí está el tema así que complicado el aeropuerto así es tome sus precauciones si llega a utilizar esa terminal y en general el aeropuerto internacional de México porque de repente hay demoras y en otros temas Tlaxcal Tlaxcal está haciendo tendencia y no por algo muy digamos un momento bochornoso sí pero es más cerca de Puebla que de Apisaco el consuelo son de Tlaxcala está más cerca de Puebla que de Apisaco entonces ahí sí hay ¿qué hicieron tus paisajes? y es que mira en San Pablo del Monte Tlaxcala la presidenta del DIF Rocío Epazote Guzmán llegó a un lugar arrojó agua con Chile e intentó rapar a una mujer que es empleada de la institución acusándola escuche usted de tener una relación extramarital con su esposo quien es el presidente municipal y la pelea pues quedó grabada en redes sociales está haciendo tendencia porque sí efectivamente se ve como llega le rocía agua obviamente le caen los ojos ella intenta pues cubrirse y tratar de quitarse el chile y de repente llega con una ¿cómo se llaman estas? para rapar estas maquinitas y quería pues sí cortarle el cabello pero no pudo ahí hubo forcejeos a ver si así el esposo se deja de fijar en ella pues sí pero ay señora pues imagínese si esa es la autoridad pues sí ¿cómo se moverá? es que las autoridades hay que decir las cosas como son las autoridades son reflejo de los pueblos ¿por qué tenemos las autoridades que tenemos y por qué se comportan como se comportan? porque son representativas de los comportamientos de la inmensa mayoría de la población por supuesto las excepciones son honrosas pero las excepciones siempre son una minoría y entonces en un país de ladrones y bandidos por no decir las palabras correctas pues tenemos una clase gobernante en consecuencia y entonces pues vaya nada más faltó la señorita Laura para que ahí fuera el referee ¿qué cosa? ¿qué cosa tan pueblerina pasa? ¿qué cosas tan pueblerinas y extrañas pasan en algunas partes de Tlaxcala que tampoco en Puebla vendemos piñas pero bueno ¿también? pues sí hasta aquí esta tarde en las benditas redes sociales ¿qué cosa tan pueblaina? ¿qué cosa tan pueblaina? ¿qué cosa tan pueblaina? ¿qué cosa tan pueblaina?